¡Feliz 2020! Bueno queridas y queridos, no se equivocaron del canal. Es la misma loca de siempre, o sea, soy yo, Nena Romero, y ya estamos en el 2020. Y el día de hoy les voy a presentar un maquillaje que, bueno, es un poco tarde porque ya no es un maquillaje para el fin de año, pero es un look que les quiero presentar el día de hoy con la paleta de Urban Decay que se llama Smoky precisamente. Y como pueden ver, yo ya tengo este ojo terminado. Ahora voy a hacer mi maquillaje de este ojo y quédense conmigo para ver la recreación de maquillaje. El día de hoy estoy utilizando la prebase de sombras de la marca de Anastasia Beverly Hills. Ya sellé mi prebase y ahora voy a estar utilizando como tono de transición este color que se ve aquí que se llama Password, este mero, es un gris, no tan oscuro. Ese es el que voy a estar utilizando como tono de transición. Y cuéntenme, chicas, ¿cómo les fue en su noche de Esperando el Año Nuevo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se la pasaron? Me gustaría que me dijeran cuáles son sus propósitos del 2020. Empezamos una nueva década, chicas. Empezamos un nuevo año y me encantaría que en comentarios me dijeran no, pues esta es mi resolución. Porque cada año creo que hay personas que se hacen resoluciones, no todas, pero sí mucha gente tiene esas creencias de hacerse resoluciones de nuevo año, como bajar de peso, como cosas así, ¿verdad? Yo la verdad nunca lo hago, nunca hago resoluciones de año nuevo. Creo que para mí es mejor dejar todo en manos de Dios y que la vida fluya como tenga que fluir para no estresarnos, para no frustrarnos, porque luego los planes no salen como nosotros queremos. Entonces la verdad es que yo no soy de esas personas que se hacen resoluciones de Año Nuevo. Sí, lo que me quiero proponer este año es no gastar innecesariamente, queridas. Me refiero a lo del maquillaje, aunque va a ser bastante difícil, para ser honesta, pero no imposible. Necesito darle uso a todo lo que tengo porque creo que necesito como unas cinco vidas para terminarme. Entonces, eso pudiera decirse que sería mi resolución. Espero que tenga mucha, mucha fuerza de voluntad y poder llevarlo a cabo. Otro de mis sueños, no tanto mis resoluciones, es poder ir a visitar a mi familia a México. Espero que ya sea pronto. Que pronto los pueda ver. Bueno, chicas, después de que yo coloqué la prebase de sombras, la estuve sellando con el polvo de Rimmel London. Es un polvo compacto que ya se me está terminando y viene en esta presentación. Miren, ya tiene un... Ya toqué ahí el fondo. Ese polvo me gusta mucho. Aunque, pues últimamente he estado usando más los polvos sueltos por aquello de que tengo que probar productos nuevos. Y bueno. Después voy a tomar una brocha así, un tanto más abierta los pelitos. Este es de la marca de Morphe, que no tiene número. Sin tomar producto, lo que voy a hacer es que voy a tratar de difuminar porque la brocha anterior es una brocha un poco compacta y no es tan, tan, tan buena como para difuminar. Entonces es mejor una brocha de este tipo para difuminar los colores. Ahora la brocha que voy a estar utilizando es esta, la E39 de la marca de Sigma. Y voy a colocar el siguiente tono que es este tono que está aquí, que se llama Dagger. Este mero. Es otro gris más oscuro aún. Que pudiera parecer un poco negro. Y ese es el que voy a estar colocando aquí en la V externa. Ahí a toquecitos lo voy a colocar. Y de ahí lo voy a empezar a barrer hacia adentro. Es muy poquito, chicas, porque la verdad es que estos colores oscuros, si no tenemos cuidado, de verdad que termina haciéndose demasiado intenso. La verdad yo ya había intentado hacer un look con esta paleta y con estos tonos. Y tengo que decirles que el video ni me atrevía a subirlo al canal porque me di cuenta que uno de los colores, de uno de los ojos me había quedado más intenso. Me había quedado muchísimo más intenso y entonces es por eso que tiene uno que ir de poco a poco colocando el color. ¿Ok? Para que no les sorprenda. Esta paleta, chicas, creo que ya tiene más de un año que la tengo. Y la verdad es que no la había utilizado mucho. En ese look utilicé glitter, pero como ahorita estoy haciendo este look, chicas, y yo me tengo que ir a trabajar, no quiero hacerlo tan, tan laborioso. Entonces es un look para que no, no sé, para que no te cueste tanto trabajo hacerlo. Ok, ahora voy a volver a tomar la brocha anterior que es para difuminar y solamente voy a mezclar los colores entre sí. No estoy tomando producto. Solamente los estoy mezclando, ¿ok? No sé si algunas para las que ya tienen esta paleta de sombras se dieron cuenta que hay algunos colores, por ejemplo estos dos que estoy utilizando, pudiera decirse que son semi mates, no son tantas mates, porque sí tienen un poco de brillo, se pudiera decir y hay unos que sí son completamente mates que solamente son cuatro. Entonces, si este look no sale completamente mate, ¿ok? Estos colores que estoy colocando aquí no son del todo mate. Ok, ahora voy a estar utilizando mi brochita esta, ya saben, que se llama Cat Crease de la marca de Sigma, es la E062 y se llama precisamente Cat Crease. ¿Ok? Y voy a estar utilizando este corrector de la marca de L.A. Girl para hacer mi semi Cat Crease. Creo que tengo bastante producto. Si te sale mucho producto, le quitas el exceso en tu mano y no pasa nada. Entonces, de ahí sigues tomando producto. Yo no sé si ustedes lo han notado, chicas, pero yo he descubierto, ¡ay, qué gran descubrimiento hice! que tengo más caído este párpado que este. Y si he mirado en otras chicas que han hecho comentarios de que ¿por qué no les quedan iguales las sombras? O sea, ¿por qué no les quedan igual de colocadas? No se les ven igual, no referente al color, sino a que un párpado se les ve más caído que el otro. Y es que para decir verdad, pues si algunas tenemos ese, se pudiera decir de efecto y de hecho creo que que ninguna parte de nuestro cuerpo es definitivamente igual, igual. Ni los pies, ni las manos, ni los dedos. Ok, ahí ya hice el semifactriz. Ya saben, a toquecitos yo paso mi dedo aquí para quitar el exceso del corrector. Ahora, el color que voy a estar colocando con una brocha así, lengua de gato, esta es de la marca de Morphe, no tiene número, voy a estar colocando este número que se llama, este número, perdón, este color que está aquí, que se llama Armor, ese es un color satinado. Y ese que voy a estar colocando aquí a toquecitos en el párpado móvil. Siguiente que estuve utilizando en mi párpado móvil es este pigmento suelto de la marca de NYX, este que está aquí es un color plateado, y déjenme les digo el número. El número es el 03. No tiene nombre, pero es el número 03, ¿ok? Ese lo estoy colocando con la misma brochita que coloqué el... con la misma brochita lengua de gato que coloqué el color satinado, con esa misma estoy colocando el pigmento, ¿ok? Y miren la... la dimensión que le da al párpado y si lo mojas aún se ve muchísimo más más brillante. Pero no lo quise mojar, chicas, ¿ok? ¿no? La verdad que se ve precioso con ese pigmento suelto. Ahora con la brocha que estuve colocando el color este, nada más lo voy a redondear aquí. No estuve tomando productos, solamente voy a tratar de que no se vea mucho la separación de un color a otro. Ahora con mi brochita esta en forma de abanico de la marca de Sigma, la E04, voy a estar colocando en el huesito de la ceja este color que está aquí que se llama High y solamente tomo muy muy poquito producto, chicas, porque con eso es suficiente. Lo voy a estar colocando aquí en el huesito de la ceja, pero solamente aquí donde se te forma el arco de la ceja es donde yo le coloco el color. ¿ok? Listo. Ahora voy a terminar el resto del maquillaje y vuelvo con ustedes para que vean el look final, ¿ok? Bueno, chicas y chicos, pues hemos llegado a la parte final de este hermoso Smokey Eyes y la verdad es que me encantó el resultado. Tengo que decirles que no todos los resultados son favorables, no todos los resultados son buenos algunas veces, pero para mí el día de hoy este look me encantó y les voy a decir que estoy utilizando mis pestañas de la marca Pink Hamel que son en... que llevan el nombre de bombón, vienen en esta presentación y la verdad es que estoy encantada. Este es un look que ustedes pueden usar en cualquier otra noche que no sea la noche de fin de año porque bueno, para cuando ustedes estén mirando este video ya estamos a primero de enero señoras y señores del 2020. Pues bueno, entonces yo quiero decirles el día de hoy miren mi coronita de Happy New Year yo tengo que decirles que les agradezco muchísimo por su apoyo, por su compañía, por todas las palabras que ustedes me dan, por amiguitas que he estado haciendo a través de este medio, la verdad que me emociona demasiado a pesar de que apenas tenemos cuatro meses señores, cuatro meses en este canal, yo les agradezco muchísimo porque he encontrado personas sinceras, honestas que me impulsan, que me ayudan y me dan palabras de aliento para seguir adelante y el día de hoy yo quiero desearte muchísimas, muchísimas cosas por este año que acaba de comenzar pero lo más importante que te quiero desear el día de hoy es que Dios bendiga tu salud, que tengas salud y que te dé fuerzas para seguir adelante, que te dé fuerzas para atravesar cualquier adversidad por la que tengas que pasar porque cada año es diferente, cada año pasamos lecciones buenas en nuestra vida, lecciones un poco dolorosas pero de todo ello tenemos que aprender porque es parte de la vida, las cosas buenas y las cosas malas son parte de la vida y de cada una de las lecciones que pasamos pues tenemos algo que aprender. Entonces lo principal es que tengamos salud, que tengamos que tenemos vida, y que Dios nos dé la oportunidad de tener un trabajo para para llevar a cabo nuestros sueños y bueno pues la verdad es que les deseo lo mejor de lo mejor para este 2020 y les pido que en este 2020 ustedes me sigan acompañando, sigan conmigo y seguimos adelante echándole ganas y por favor deshagamosnos de las cosas pasadas, el 2019 se quedó atrás señoras y señores y empezamos un año nuevo con actitudes diferentes y siempre con agradecimiento por lo poco o lo mucho que tengamos en nuestra vida, eso es lo importante siempre ser agradecidos y seguir adelante y echarle muchas ganas a lo que emprendamos y gracias, gracias, gracias por estar conmigo en este nuevo año, les deseo lo mejor con todo mi corazón y que Dios me los bendiga, nos vemos en un próximo video, adios y y Gracias por ver el video.